Somos los salamitos, los salamitos puro corazón, adelante con la orquesta, yo, yo, nueva selección arma, de Odón, Odón León, juventud y experiencia toda la vida, que bonito, que bonito. ¡Gracias! 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 ¡Hurra! ¡Saca la mano! ¡Saca la mano! ¡Saca la mano! ¡Gracias! 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 ¡Julio Rey Esposa! ¡Mireña Nenés! ¡Salud, saludo, lucha! ¡Aquí se baila y se goza! ¡Todas tus llantas! ¡Y toda la colonia campedrana! ¡En los Estados Unidos de Norteamérica! ¡Y ahora se casó! ¡Nueva Selección Karma! ¡Y ahora un peón! ¡Toda una vida goza goza! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!